Cuando presentate Hola, mi nombre es David Sánchez, tengo 23 años y soy actor Perfiles Del otro lado De frente Manos Del otro lado Bájalas Y un giro en el lugar Cuando presentate Hola, mi nombre es David Sánchez, tengo 23 años y soy actor Perfiles Del otro lado De frente Manos Del otro lado Bájalas Y un giro en el lugar